Bueno, necesitan medir el shampoo, el pH de shampoo que fabrique, y antes que nada necesitan saber si estas tiritas reactivas funcionan bien. Entonces bueno, de paso aprovecho y les enseño como se usan, y de paso para darles a conocer como es el pH de shampoo. Estas tiritas miden un pH de ácido del 1 al 7, entre el 6 y el 7 es un pH neutro. Nuestra piel y nuestra sangre tienen un pH de aproximadamente 5, y el pH de cada 14 es el máximo de alcalinidad o de base. Yo le digo alcalino porque si no se confunde con el ácido. Bueno, para probar si funcionan bien las tiritas, me preparé diferentes sustancias, por ejemplo. Acá tengo agua con limón, como un ejemplo de sustancia ácida. Estas tiritas necesitan, para testear, que se mezclen con agua para poder absorber la sustancia. Bueno, antes que nada vamos a medir el agua. Este es agua común de la cabanilla, así que vamos a ver aguas cordobesas como andamos. Más o menos está en un pH 5, ¿ven? Y ese pH es como más o menos el del aire o de la tira en sí. Bien. Este es el tarro del agua. Y no se modificó mucho, un poquito. Muy bien. Bueno, voy a ir dejando un rato ahí, así después comparamos. Ahora vamos a ver si durante una sustancia ácida reacciona. Volvemos a comparar. Un 5. Y esto es agua con limón. Muy bien. Cambié de color. Más o menos el limón tiene un 3. En la teoría. Vamos a ver en la práctica. Exactamente un 3. ¿Ven que es igual? Bueno. Lo voy a dejar ahí. Y para algo alcalino me costó encontrar. Así que bueno, acá en la pelu yo tengo polvo de colorante. Lo mezclé con agua. El polvo de colorante tiene una gran cantidad amoníaco. Y bueno, es una sustancia muy alcalina. Muy bien. Más o menos el polvo de colorante está como en un 10 o 11 de alcalinidad. ¿Ven la diferencia entre este y este? Y este es mi shampoo, el que fabriqué. Este es el shampoo base. Entonces, a esto después se le agregan los principios activos. Obviamente el principio activo modifica, pero prácticamente nada. El shampoo. Paren que no le puse el shampoo. Ahora sí. Bien. Es bastante neutra el agua de la cabanilla. Este es el agua que consumimos. En un 6. Y voy a mezclar esta agua, que ya medimos el pH, con el shampoo que fabrique. Y lo vamos a mezclar. La devuelvo. Y voy a mezclar. Muy bien. Ahora voy a ver en qué pH están las tiras. Bueno, el agua con limón. Es bastante ácida. Más o menos anda entre un 2 y un 3. ¿Ven? Que se parece. Más o menos. Es muy, muy ácido. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Que tenía amoníaco. Cambian ya mucho las sustancias alcalinas. El color. Más o menos anda en un 10 o 11, como les había dicho. Aguas cordobesas. Si, en un pH más o menos 7. 6, 7. 6 más bien. Y nuestro shampoo. También en un pH. Neutro. Un neutro perfecto sería un 7. ¿Ven? Falta un poquitín. Pero en sustancias cosméticas es como muy aceptable un 6. Ya que se asemeja más al pH de nuestro cuerpo. Y un 7 ya resultaría como bastante abrasivo. Para el cuero cabello, por ejemplo, en este caso. Así que bueno. Estoy muy conforme con el resultado. Espero que haya sido educativo. Y bueno. Anímense a probar mi shampoo que sale bueno.